hola hola qué tal amigos cómo están pues aquí estamos ya haciendo esta pruebita que me está encantando porque esta aplicación está de lujo y me siento súper contento porque estoy con ustedes en este vídeo podcast pero estoy generando como un profesional del de lo que es el los tutoriales vaya pero es un podcast es un podcast que yo estoy grabando en este momento y lo estoy haciendo en tiempo real y para muestra les voy a grabar les voy a dejar por aquí tú de los elegantes de jerez con guillermo ruiz vale listo comenzamos eres más de lo que espero si estos ojos no te miran yo me desespero si mis manos no te tocan siento que me muero necesito dosis de área de tu dulce pelo llenas con tu miel a ver esos estos labios que te esperan ansiosos de besos si tan solo te animaras a verte al espejo entenderías cualquier labros eres mi universo no solamente tú no no necesito de nadie ni puedo dejar de mirarte tú nadie más que tú te conocí de la nada y hoy muero por ver de tu mirada tú nadie como tú y nadie como tú con tu compa guillermo ruiz en vivo jaja sabes que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes solo pido que todo esto sea mejor que antes solo pido que todo esto sea mejor que antes que tú veas como te amo en todos los instantes tú solamente tú esta noche voy a verte porque me muero por tenerte tú tú nadie más que tú te conocí de la nada yo muero por ver de tu mirada tú nadie como tú y nadie como tú mi hija tu compa guillermo guillermo ruiz y ahí está pues el vídeo podcast para todos ustedes en directo desde la aplicación utilizada por los profesionales para hacer podcast bye